...situado bajo los tendidos de la Plaza de Toros de Antequera... ...Restaurante Plaza de Toros es uno de los lugares idóneos... ...para disfrutar de la rica gastronomía andaluza... ...por ello, está incluido la prestigiosa Guía Michelin... ...Restaurante Plaza de Toros, Paseo María Cristina sin número... ...teléfono 951-469-333 Antequera. ...488-489-618-1094-1312-1312... ¡Vamos! 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 ¡Noventa y seis! ¡Trescientos setenta y dos! ¡El ángel! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Vamos! 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 ¡Noventa y seis! ¡Vamos! ¡Vamos! 718, 733, 765, 72, 68 1102, 799, 800, 801, 802, 803, 1338, 1339, 70 51, 50, 402, 905, 1266 1265, 557, 1487, 1486, 847, 849 643, 1207, 1101, 567, 761, 1546, 1031 224 315 1235 1355 1234 Miguel Woods Cascox 229 1174 1261 924 925 923 164 977 1141 1468 94 67 162 163 1579 1004 17 1131 394 308 1280 1283 1034 393 395 1362 1580 1103 404 1358 1437 917 Pablo Medina de Rico Voy con la mujer Marín de Rico 1593 795 527 508 1503 142 1120 1062 1057 1589 1061 1588 1319 1056 1363 1547 1085 1084 1557 1083 1079 737 1171 738 1471 145 1459 1500 820 819 1043 413 428 1044 71 1244 1191 146 1124 1123 263 233 233 209 1115 1599 1130 1465 234 166 91 1117 1204 1118 1111 192 1237 921 1114 1460 1461 922 327 290 677 677 676 1211 1213 373 773 47 108 978 978 1256 372 136 678 675 674 1558 1559 1228 1228 1279 20 282 775 162 164 1526 899 900 1045 1078 244 391 1199 120 140 141 1619 1193 1197 540 1195 1198 542 1347 1464 1122 Valeria Córdoba y Mares Es un bebé de 4 meses en su carro 1121 1563 1274 107 1406 1037 655 654 653 954 930 1290 1116 956 1594 953 929 1074 1075 1206 1205 311 1119 385 384 1090 1624 1457 1434 1625 1623 1435 1436 848 846 1440 1449 798 1195 Javier Vidaurreta del Castillo, equipo Amer Simpson, Ana Belén de la Aceña del Pino, con carrito de bebé, Macarena Gema de la Aceña del Pino, carrito de niño. Qué bonito es el amor. Qué guapa eres, hija. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Vamos a ver el foto, ¿por qué? ¿Por cojones? Sí. Vamos a ver. Tío, qué guapo estás con esas trenzas. Los renos. Los emoticonos. Los emoticonos. Cendios. Los renos. Los renos. Los renos. El trobladita. Los increíbles. Los Minion Los Minion El Payaso El Payaso